¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres Dios? De la pasión en la cruz al valor de la Eucaristía, llega a los cines el látido del cielo, una investigación sobre los milagros eucarísticos que el beato Carlo Acutis recopiló durante su vida. La sangre encontrada en la sábana santa de Turín también es de tipo AB. En esta película el espectador también se va a encontrar con personas de ciencia, que incluso eran ateos antes y que ahora se han convertido porque han investigado estos milagros eucarísticos. La preocupación de Carlo Acutis por estos milagros tenía mucho que ver con su pasión por la vida. Para entender a Carlo hay que partir de un punto que concierne a todas las personas cercanas a Dios, el ejercicio de la libertad. Y los santos ejercen esta libertad y sobre todo anhelan algo que los hace felices, algo que nadie les podrá quitar. Porque la figura de Carlo es súper actual para estos tiempos y rompe en definitiva esos esquemas que nos hemos podido hacer muchos sobre la santidad. Y nos hace plantearnos que es también para nosotros, para cada uno de nosotros. Después del cielo no puede esperar, llega una nueva aproximación de la productora Custodian Films a la figura del joven Carlo Acutis, un testimonio inspirador para muchos. Carlo Acutis nos da llamadas de atención continuamente. Y cuando hablamos de la eucaristía, precisamente con mayor motivo, porque es al final lo más importante. Él decía una frase, si las personas realmente fueran conscientes de lo que significa la eucaristía, no entrarían todos en las iglesias y tendrían incluso que poner policía. Es que está realmente presente ahí Jesucristo. Él lo tenía muy claro, el centro de su vida era eso precisamente, y así nos lo mostró. Y es una llamada de atención brutal. Y ahora con esta película también. Y no me ha explicado ni a dónde nos conduciría.